Con amor a tu iglesia, purifica la de sus faltas y haz que viva en fidelidad a Cristo, su esposo, oremos. Enciende los corazones, deseos de fraternidad, diálogo y ayuda solidaria, oremos. Ayuda a los que llamas, para que velando y orando descubran tu voluntad, oremos. Y ahora presentamos a nuestros enfermos, y si estamos enfermos nosotros, también a nosotros, especialmente Iván Tejada y Ricky Postillo. Oremos al Señor. Admite a los difuntos de nuestras familias en tu reino, de quienes nos acordamos en estos momentos. Oremos al Señor. Aviva el fuego del amor en nuestros corazones, para que vivamos atentos a las necesidades de nuestros hermanos. Oremos. Que lo pedimos al Señor. Señor y Dios nuestro, que nos das a beber de la sabiduría de tu amor, y nos invitas al banquete de bodas de tu Hijo, escucha las oraciones de tus fieles, y permítenos asociarnos a la asamblea de los santos, para cantar tus alabanzas por siempre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Se pueden sentar para el doctor. 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 Por los niños que empiezan la vida. Por los niños que empiezan a la asamblea de los santos, para cantar tus alabanzas por siempre. Por los niños que empiezan a la asamblea de los santos, para cantar tus alabanzas por siempre. Pan y vino serán a la asamblea de los santos, para cantar tus alabanzas por siempre. Por los niños que empiezan a la asamblea de los santos, para cantar tus alabanzas por siempre. Por los niños que empiezan a la asamblea de los santos, para cantar tus alabanzas por siempre. Por los niños que empiezan a la asamblea de los santos, para cantar tus alabanzas por siempre. Por los niños que empiezan a la asamblea de los santos, para cantar tus alabanzas por siempre. Por los niños que empiezan a la asamblea de los santos, para cantar tus alabanzas por siempre. Por los niños que empiezan a la asamblea de los santos, para cantar tus alabanzas por siempre. Divino, soberanada, son ofrendas de amor, adivino será después tu cuerpo y sangre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, mira con bondad este sacrificio y concédenos a alcanzar los frutos de la pasión de tu Hijo, que ahora celebramos sacramentalmente. Él que vive reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque reconocemos como obra de tu poder admirable, no sólo haber socorrido nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad, sino también el haber previsto el remedio en nuestra misma naturaleza mortal. Así, con lo que fue la causa de nuestra ruina, con eso mismo nos diste la salvación. Por Cristo Señor nuestro. Por Él, los ángeles cantan con júbilo eterno. Y nosotros nos unimos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 Santo es el Señor, oh, Santo en la Altura, de Cristo es el que viene, del nombre del Señor, en unión del coro de los ángeles en el cielo, que alaba el coro de tu iglesia aquí en la tierra. Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la ilusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo y de tuyo, y Señor nuestro nos faltó celebrar estos misterios, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, haciendo, tomá, y coméd todos en él, porque esto es mi cuerpo, y será entregado por nosotros. De mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz, dando que le haces de nuevo, lo pasó a sus discípulos, y me ve todos en él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración de él. Este es el sacramento de nuestra fe. Cristo muerto, Cristo ha resucitado. Cristo, Cristo muerto, el poder de la muerte. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte de tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos en el cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Winto, el Obispo de esta zona, y todos los pastores que juzgan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la calidad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admitelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como haría la Virgen Madre de Dios San José, su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Los hijos de Dios dicen amén. Amén. En esa confianza de ser hijos de Dios, decimos juntos la oración de los hijos, la oración que Jesús los enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros, ven, a hacer tu voluntad en la tierra como el cielo, a los sueños y al pan de cada día, que verán nuestras ofensas, y también nosotros preguntamos a los que nos ofenden. No laудь de Dios, no la perdonad en la tierra como el cielo, no la perdonad en la tierra como el cielo. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que libres de tu pecado y protegidos de toda perturbación, esperemos la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas, los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. En la alegría del Señor, daos un abrazo de paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados, las invitadas, al banquete de bodas del Cordero. Señor, nos ayunos de la iglesia, y nos ayunos de la iglesia, y nos ayunos de la iglesia, y nos ayunos de la iglesia. La sangre de Cristo, que me guarde para la vida eterna. Amén. 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 Somos el templo de Dios, frágiles seres humanos, somos el cuerpo del Cristo, todo llamado, dosas del compasivo, pan de vida, cuerpo del Señor, Santa Copa, Cristo Redentor, su justicia nos convertirá. Poder es servir, porque Dios es amor, ustedes me llaman Señor, bendito el árbol en los pies, hagan lo mismo un bien en tu pie, que Dios es amor, pan de vida, cuerpo del Señor, Santa Copa, Cristo Redentor, su justicia nos convertirá. Poder es servir, porque Dios es amor, no hay escabos ni libres, no hay mujeres ni hombres, no hay mujeres ni hombres, ni mujeres ni mujeres ni mujeres, no hay mujeres ni mujeres, fue por el Señor. Santa Bona, Cristo Redentor, su justicia nos convertirá por él en servir, por ellos el Salvador. Su justicia nos convertirá por él en servir, por ellos el Salvador. Juremos. Alimentados con estos sagrados dones, te damos gracias, Señor, e imploramos tu misericordia para que por la efusión de tu Espíritu, cuya eficacia celestial recibimos, nos concedas perseverar en la gracia de la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que sienta sobre todos ustedes y permanezca siempre. Amén. Podemos ir en paz a amar y a servir al Señor. Amén. 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 ¡Democracia, San Señor!